Queridos hermanos y hermanas, somos conscientes de que estamos en un momento insólito, único, casi en la humanidad. Estamos realmente enfrentados a un virus, a una pandemia que va cubriendo el mundo y que no sabemos si algún día nos puede tocar a nosotros. Por eso, tenemos que agradecer la acción de todos aquellos que están cuidando para que ese virus no vaya a terminar con un exterminio de muchas personas. Pero, sobre todo, tenemos que estar en lo más importante. Como dice Jesús, hay que hacer esto, pero sin olvidar lo más importante que es estar con Él, que es pedirle al Padre, pedirle al Señor para que esté cuidándonos y para que se pueda derrotar ese virus que va corroyendo la esperanza y la salud de muchos. Por eso, el sábado 22 de agosto, tendremos una súplica al Señor. Vamos a pasear lo más grande, lo más hermoso que tiene la iglesia, que es Jesucristo sacramentado. Vamos a recorrer las principales vías de la ciudad a partir de las 4 de la tarde. Estaremos por la carrera 22, iremos a Chipre, iremos a Villa Pilar, luego por toda la 23, iremos por la avenida hasta Milán y luego nos vendremos por la avenida paralela hasta llegar de nuevo a la plaza. Y a las 6 de la tarde estaremos celebrando la Santa Eucaristía. Todo ello para suplicar al Señor, Señor, sánanos, Señor, escúchanos, Señor, tenemos oscuridades, miedos, pero mucha confianza en Ti, por eso estamos ante Ti y no podemos olvidarte el estar dando gracias por todos los dones que nos concedes y pedirte la gracia de ir venciendo esta pandemia, que este virus haga el menor mal posible entre nosotros. Invitación pues a todos, sobre todo la Eucaristía de las 6 de la tarde, celebrada desde el atrio de la Catedral, con la asistencia, ya lo han anunciado porque quieren unirse, el Señor Gobernador y posiblemente también desde la Alcaldía, pero será para pedir la bendición del Señor y se dará la bendición con el Santísimo para Manizales, Caldas, Colombia, tu hogar y tu vida. Invitación entonces para este próximo sábado a través del canal YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, se estará transmitiendo la Eucaristía para que todos nos unamos y estemos conviviendo juntos en esta portentosa oración de intercesión, de alabanza y de petición.